Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Lo leeremos y pediremos por sus intenciones. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche, antes de acostarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Dios mío Jesucristo, te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día. Te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche, y te pido me conserves en ellas sin pecado. Por esto me pongo dentro de tu Santísimo costado y bajo el manto de mi Madre, la Virgen María, y que los santos ángeles me asistan y me guarden en paz y venga sobre mí tu bendición. Amén. En este momento, examina brevemente tu conciencia, meditando sobre los puntos siguientes. ¿Consentí voluntariamente en algún mal pensamiento, en el deseo o complacencia de alguna cosa impura? ¿Pronuncié malas palabras, juramentos, murmuraciones, mentoras? ¿Tuve conversaciones deshonestas? ¿Omisión de la misa en días de precepto, desobediencias, impaciencias, hurtos, malas miradas o acciones impuras, excesos en comidas o bebidas, juegos y diversiones? ¿Cómo he cumplido mis deberes? Oh Señor nuestro Dios, aunque haya pecado este día en palabra, hecho o pensamiento, perdóname, porque tú eres grandioso y amas a la humanidad. Dame un sueño pacífico y sin disturbios. Dios, envíame a tu ángel guardián para escudarme y protegerme de cualquier mal, porque tú eres el guardián de nuestras almas y cuerpos, y a ti rendimos gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Señor, hoy como en cada noche me encuentro frente a ti, para darte gracias por tantas cosas maravillosas que tú haces en mi vida, y para poner en tus manos todo lo que tengo, todo lo que anhelo y todo lo que soy. Gracias Señor, porque tengo una hermosa familia, hay comida en mi mesa, y tengo un cálido techo bajo el cual descansar. Señor Dios, mi corazón palpita de felicidad en cada noche, cuando ya han terminado los afanes del día, y yo me puedo acercar hasta ti, para darte gracias por tantas cosas hermosas que tú haces en mi vida y en la vida de mi familia. Gracias amado Dios, primero que todo por el sublime regalo de la vida, por tu bondad y por tu constante compañía. Gracias por cada cosa que pudimos lograr en este día, por todas las metas cumplidas, y gracias también por aquellas cosas que intentamos y que no pudimos lograr, porque así nos enseñas que no somos perfectos, y que tenemos que seguir luchando cada día para ser mejores personas. En esta noche, también te doy gracias por cada momento que he vivido y porque pude sentir que en todos los instantes de este día, tú estabas conmigo, acompañándome, susurrándome, palabras de sabiduría y guiando mis pasos por el camino más seguro y conveniente. Señor, en esta noche te clamo, para que derrames tu santo espíritu sobre mi vida y la vida de las personas que amo. Te pido que cubras nuestros hogares con tu manto de paz y de amor, que lluevan abundantes bendiciones y que seas tú protegiéndonos de todo mal y de los peligros de la noche. Por favor, mira nuestras vidas y nuestras necesidades y permite que la noche se lleve las tristezas y las angustias para que el nuevo día llegue lleno de alegría, voluntad y esperanza. Te suplico que nos des fortaleza, tranquilidad y fe para vivir con la certeza de que todo saldrá bien y que con tu ayuda seremos vencedores ante cualquier dificultad. Señor, en tus manos pongo mi familia, mi trabajo, mis proyectos y mis deseos. Por favor, cúrenos en esta noche con tu manto. Toca nuestros corazones y libera nuestras vidas de tristezas, angustias y cargas innecesarias, para de este modo poder despertar mañana a vivir un nuevo día con esperanza y alegría. Por favor, protégenos en esta noche y no permitas que nada malo nos suceda, para que podamos tener un descanso plácido y que nuestra morada sea un lugar de bendición para todos los que habitamos en ella. Padre celestial, en esta noche te pido también por aquellas personas que atraviesan alguna dificultad, por los enfermos, por aquellos que no tienen un trabajo estable y por tantas personas que no tienen un hogar donde descansar. Te pido también por las personas que no tienen un lugar donde descansar, por los niños que están en los orfanatos y por todos aquellos que apenas empezarán su jornada laboral. Señor, te pido que tu gracia sea con los más necesitados y que todos puedan vivir con ilusión y dicha en sus corazones. Señor, te pido que en esta noche se multipliquen mis fuerzas, se renueve mi energía, que las puertas de la prosperidad se abran de par en par y que tu bendición descienda sobre mi vida, mi hogar y la vida de mi familia. Gracias por escuchar mi oración y por ser el guardián de mis sueños. Por favor, concédeme un agradable descanso y un hermoso despertar. Amén. Madre de Dios y Madre Nuestra Luz de Dios Que nos llama siempre a rezar, amar y perdonar. Entra esta noche en nuestros corazones pecadores y afligidos. Limpia nuestras conciencias, haciéndonos capaz de comprender el infinito amor y su eterna misericordia. Regalo del Altísimo para la conversión de los hombres. Llévanos de la mano como una buena madre. Guíanos en la adversidad terrena para conducirnos con fe y esperanza sincera hacia la vida y la alegría eterna. Promesa del Hijo de Dios y fruto de tu seno Jesús. Ayúdanos, Madre protectora de la noche, a ponernos solo en las manos de Dios, con confianza para que Él pueda obrar en nosotros y siempre hagamos su voluntad como lo hiciste tú. Repara nuestras fuerzas, alimenta nuestra esperanza, aumenta nuestra capacidad de amar y de servir a los demás. Llénanos de tu dulzura y de tu paz. Amén. Si te ha gustado esta oración de la noche, suscríbete, dale like y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas una noche llena de bendiciones.